¿Me vas a decir que nunca llevaste esta estúpida cuenta? En el puesto número 5, Marcos. Fue amor a primera vista. En el 4, Franz. Salimos un tiempo. Cuatro horas exactamente. 3, Ramiro. Nos fuimos a vivir juntos. En el número 2, Ignacio. Imposible olvidarlo. Y finalmente el número 1, Marcos. El primero y el último. Claro que él no es el mismo. Y yo tampoco. Cedal Rizos Obedientes. Una nueva fórmula para dejar tus rizos con el volumen controlado.